Mamá Loba Mamá Loba se quiere dormir Sus lobitos despiertos están Dale su lechita para que se duerman Un lobito ya se durmió Quedan tres despiertos aún Mamá Loba se quiere dormir Sus lobitos despiertos están Canta una canción para que se duerman Dos lobitos ya se durmieron Quedan dos despiertos aún Mamá Loba se quiere dormir Sus lobitos despiertos están Pones la mantita para que se duerman Tres lobitos ya se durmieron Queda uno despierto aún Mamá Loba se quiere dormir Mamá Loba se quiere dormir Dale un besito para que se duerman Los cuatro lobitos ya se durmieron Los cuatro lobitos ya se durmieron Mamá Loba se quiere dormir 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 Sus lobitos despiertos están Dale su lechita para que se duerman Dale su lechita para que se duerman Un lobito ya se durmieron Quedan tres despiertos aún Mamá Loba se quiere dormir Mamá Loba se quiere dormir Sus lobitos despiertos están Mamá Loba se quiere dormir Canta una canción para que se duerman Dos lobitos ya se durmieron Quedan dos despiertos aún Mamá Loba se quiere dormir Mamá Loba se quiere dormir Sus lobitos despiertos están Pones la canción para que se duerman Pones la mantita para que se duerman Tres lobitos ya se durmieron Queda uno despierto aún Mamá Loba se quiere dormir Mamá Loba se quiere dormir Sus lobitos despiertos están Dale un besito para que se duerman Dale un besito para que se duerman Los cuatro lobitos ya se durmieron Los cuatro lobitos ya se durmieron ¿Vale? No te entiendes Mamá loba se quiere dormir Sus lobitos despiertos están Dale su lechita para que se duerman Un lobito ya se durmió, quedan tres despiertos aún Mamá loba se quiere dormir Sus lobitos despiertos están Canta una canción para que se duerman Dos lobitos ya se durmieron, quedan dos despiertos aún Mamá loba se quiere dormir Sus lobitos despiertos están Pones la mantita para que se duerman Tres lobitos ya se durmieron, queda uno despierto aún Mamá loba se quiere dormir Sus lobitos despiertos están Dale un besito para que se duerman Los cuatro lobitos ya se durmieron Los cuatro lobitos ya se durmieron Tres lobitos ya se durmieron